Hola, ¿cómo les va? Bueno, hoy como les dije voy a hablar de por qué no comprarle a un dueño vende. La parte de compra es más importante, más complicada porque ustedes están comprando un techo, como yo digo, nosotros vendemos un techo, no vendemos algo que nos dan el dinero ahora, una ropa, una boutique, un zapato, no. Comprar con una inmobiliaria, vuelvo siempre a repetir lo mismo, es comprar con un respaldo porque tienen siempre donde ir a quejarse ante una mala praxis, ante un engaño, una estafa. Colegio Profesional Inmobiliario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acá, a diferencia del alquiler, sí, es verdad, el pro es que ustedes no pagan los honorarios de la inmobiliaria. O sea, una persona que va a comprar una propiedad, por lo general, si va a un dueño directo, se ahorra los honorarios nuestros. Y sí, para comprar una propiedad los honorarios son importantes. Y el dueño directo, ¿por qué lo pone como dueño directo? Porque se ahorra pagarnos a nosotros los inmobiliarios. ¿Se acuerdan que yo les comenté que somos los únicos profesionales que cobramos honorarios de ambas partes? Tanto del dueño como del comprador y el vendedor, el inquilino y el dueño. Que ahora ya les dije en el otro video que la ley de alquileres no nos permite cobrar a nosotros. No nos permite cobrar. O sea, siempre hago las mismas preguntas. ¿Ustedes trabajarían gratis? Acá, en la compra-venta, sí, nos paga el dueño y nos paga el comprador. Entonces, si hay un dueño vende es porque no quiere darle una propiedad a una inmobiliaria para no pagarle los honorarios. Y si hay un comprador que le compra directo al dueño es porque no quiere pagar los honorarios. Perfecto. Es una cuestión de dinero que se ahorran. Genial. Ahora yo les quiero contar y explicar cuáles son las contras. Porque siempre digo que cuando una persona quiere comprar o quiere alquilar con nosotros, con una inmobiliaria, nos hacen 18 millones de preguntas. De los 18 millones de preguntas. Desde, ¿no sabés cómo son los vecinos? ¿No sabés por qué vende el dueño? ¿Qué onda la administración? ¿Son copados? ¿Sabés si se inunda la calle cuando llueve? ¿Sabés hay muchos ruidos? Pero cuando van a comprarles o alquilarles a un dueño alquila o a un dueño vende, no le preguntan eso. No le preguntan. Y lo sé, lo sé. Lo sé porque me lo han contado gente que lamentablemente sufrió problemas así. Una vez me lo dijo una bobada. Me dice, fui una tarada en Casa de Herrero, cuchillo de palo. Dice, yo compré a un dueño directo, no le pregunté nada. El edificio es un desastre, había humedad de cimientos y hace un año que no tengo la escritura. Porque el tipo no quiere escriturar. Entonces, hay muchas cosas por las cuales es muy arriesgado comprarle a un dueño directo. Vayamos al primer paso. Ustedes van a ver la propiedad, un dueño directo, se las muestra. Ahora, otra vez volvemos como les conté en el video anterior del inquilino. Ustedes no van a chequear todo, que todo funcione. Me prendería el calefón, me prendería la cocina, abriría las canillas para verse buena caudal de agua, abrir el placar si no hay humedad, si el placar no olinda con el baño, ver los techos. Bueno, eso lo ven. Pisar fuerte. Yo siempre cuando entro a una propiedad, como cuando me entregan una propiedad para vender o para alquilar, o cuando voy a tazar judicialmente, piso a ver si hay alguna baldosa floja y tal ruidito. Cuando hay una cerámica, yo golpeo las cerámicas así, a ver si hay alguna cerámica. Bueno, yo soy muy, muy, muy detallista. Corro y abro varias veces las ventanales para ver si está bien, si no están duros, si no están oxidados. Cierro los placares a ver si se cierran bien. Abro las cajoneras de las alacenas, si hay altas y bajas. Yo soy muy de mirar todo eso. A veces te dicen, ay, no hice la cama, no lavé los platos. No, no, yo no voy a mirar eso. Yo no voy a mirar cómo vivís. Yo voy a ver la propiedad. Pido que por favor prendan la estufa. Bueno, yo hago una visita exhaustiva, porque yo ya sé dónde están los ítems. Y no compro, y no compro una propiedad que esté recién pintada. No compro una propiedad que esté recién pintada. Porque ahí es seguro que están tapando una humedad. Seguro. Cuando a mí me entregan un departamento algún cliente y me dice, Gaby, lo voy a vender, pero dejame que lo pinté. No, no lo pintes. No lo pintes. Que quede como está. ¿Hay humedad? No, no. Me dice, está sucio. Porque está sucio, está rayada las paredes. Hace 20 años que lo pinté. No. Dejalo así. Porque hay muchos compradores, por suerte, gracias a Dios, que saben mucho. Y cuando ven que la propiedad está recién pintada, es motivo a sospechar. Están tapando algo. Qué sé yo. Una vez voy a una casa y veo en el living un jarrón enorme, 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 un jarrón, no sé, como de un metro y pico, en una esquina. Y le digo a la señora, ¿me permite correrlo? Sí, pero es muy pesado. Dejalo. ¿Te gusta? No, no. Le digo, quiero correrlo para ver qué hay atrás. No dijo nada, lo corrí. Terrible agujero de humedad. Terrible agujero de humedad. Entonces ustedes, como compradores o como inquilinos, no piden que se los muestren. No se los piden que se los muestren. Bueno, supongamos que ya viden todo y que le dicen al dueño, me interesa, quiero dejar una reserva. ¿Qué les va a dar? Un papel. Un papel blanco que dice, reservo a Juan J. mi propiedad en tantos dólares y me deja un dinero de tantos dólares. ¿Cuánto les van a dejar? ¿Cuánto les van a dejar de ustedes la reserva? A ver, si bien no hay una legislación, no está legislado exactamente cuánto se deja la reserva. Bueno, como yo siempre digo, yo soy muy top. Yo tengo un paso previo. Yo a mis clientes les hago que reserven. Yo hago una pre-reserva. Hago una reserva provisoria, que siempre les pido poquito dinero. Es para ir al dueño, yo voy a inmobiliaria. Es para ir al dueño y decirle, mirá, Juan J. te está reservando esta propiedad en este precio y lo va a pagar de esta manera. Directo a escritura, primer boleto y después escritura. O de la forma que la va a pagar. El cómo. El cómo la va a pagar y en cuánto tiempo. ¿Te interesa? Entonces yo ahí exijo que me lo firme el dueño y cuando me lo firma el dueño, yo llamo al comprador y le digo, tengo el consentimiento del vendedor. Acepta tu propuesta. Ahí tenés que venir a reforzar y hacer una reserva formal. Bien. Eso el dueño vende, no lo hace. No lo hace. Te pide directamente una reserva con un precio arbitrario que lo pone él. Ya está. Ahora, ¿cuál es la reserva que se pide? Decía, no hay una legislación, pero en la facultad nos dicen que hay una cuestión de moral, de buen gusto. No sé si de buen gusto. Una cuestión de criterio. Y yo la verdad que adhiero absolutamente a ese criterio que me enseñaron en la facultad y lo aplico permanentemente. El criterio es que lo que se puede pedir como máximo de reserva es hasta nuestros honorarios. Hasta nuestros honorarios. La propiedad sale tanto, nuestros honorarios son tantos, hasta ese dinero yo puedo pedir. De ahí para abajo lo que mi comprador tenga en el momento, pero no de ahí para arriba. A mí me parece una usura. A mí. Pero hay colegas que piden mucho más de reserva. Y los dueños lo que quieran. Bueno. Supongamos que el dueño le dice, yo quiero que me des tanto de reserva. Ustedes se lo dan y le dan ese papel blanco que dice que reservó tal y tal y tal. Ustedes ahí tienen que pedir una fotocopia de escritura y verlo. Ver en la parte de atrás de la escritura hay un sello y escrito en mano que es del registro de la propiedad inmueble y dice en qué situación está. Si dice hipotecada, si dice embargada. Y si no está, tienen que pedir los informes de dominio e inhibición. Dominio es de la propiedad. Se piden los informes de dominio para saber si la propiedad tiene grámenes. Se piden los embargos, deudas, si hay una hipoteca, si hay un fallecido y no se hizo la asociación, no se puede vender. Y la inhibición, que se estudia a la persona, al dueño de la propiedad. Si está inhibido, si está embargado en sus bienes, si no puede disponer, millones de cosas. Entonces nosotros cuando nos entregan una propiedad, pedimos los informes de dominio e inhibición para saber si la propiedad está hábil para ser vendida. Se dice hábil de enajenar. El dueño no les va a dar eso. Ustedes se lo tienen que pedir. El dueño no se los va a dar. El dueño les dice, bueno, con esta reserva yo se la mando al escribano. Y ustedes tienen miedo, no le dicen nada y esperan a que el escribano lo llamen. O hay dueños que le dicen tomar el teléfono, pero no es así, porque el escribano lo ponen ustedes. El escribano lo ponen ustedes. Entonces, contra la reserva que ustedes le den, pídanle una fotocopia de escritura. Pídanle la fotocopia de la escritura. No le den mucho dinero de reserva. No le den mucho dinero de reserva. Entonces, en ese papel blanco, que el dueño iba a poner, que les deja tanto de reserva, que ponga, que le entrega una fotocopia del título de propiedad. Ahora, el comprador tiene el derecho de elegir escribano. El comprador es el único que tiene derecho de elegir el escribano. Ustedes van a su escribano. El escribano va a sacar el dominio y la inhibición. Y le va a decir si se puede vender. O no, no se puede vender. Supongamos que no se pueda vender, porque hay alguien fallecido en el título y no hicieron la sucesión. O supongamos que hay un embargo. El embargo se levanta. Se levanta en el momento de la venta. Entonces, ustedes se comunican con el dueño y le dicen, mirá, hay un embargo. Entonces, él les va a decir, bueno, lo voy a pagar cuando se haga la escritura. Pero supongamos que entre la reserva y la escritura, pasa muchas veces, créanme que pasa muchas veces. El dueño vende, los llama a ustedes y les dice, Juan, mirá, me arrepentí de vender, porque me ofrecieron algo mejor. Tengo a Martín H., que me oferta más dinero. Entonces, ahí ustedes, si no quieren perder la propiedad, les van a ofertar más dinero. Para no perderla. Y si no tienen más dinero para ofertar, les van a decir, bueno, voy a buscar la reserva. Bueno, vamos a ver si se las dan. Si le da toda la reserva. Si le dice mañana, pasado, mañana, pasado. Supongamos que hay buena fe y todo eso no pasó. En la reserva. ¿Ustedes les van a exigir que haga el inventario de todo lo que deja? Tienen que poner el importe que deja de reserva, que les entrega el título de propiedad, y que deja una cocina marca tal, un termotanque marca tal, una estufa de tiro balanceado marca tal, o calefacción central. Tiene que estar todo en la reserva. Y tiene que decir que ustedes tienen derecho de visitar la propiedad nuevamente hasta una hora antes de la fecha de la escrituración y posesión. Ustedes tienen derecho de, el día que pactaron la escritura traslativa de dominio, donde ustedes van a pagar por la propiedad y él les va a dar la llave, tienen derecho hasta una hora antes ir a dar la propiedad con ese reserva donde está el stock, donde está el inventario para saber si está todo igual. Porque no va a ser la primera vez que no esté lo que ustedes dieron. Yo he visto gente destrozada de llanto que el dueño se llevó inodoros, banitori, espejos, aires acondicionados. Ah, no, te los dejo todos, te los dejo todos, te los dejo todos. No, no, yo ya compré, ya reservé una propiedad, yo te los dejo todos. Y cuando van y toman posesión, no estaban los aires acondicionados. Yo, a mí, cuando una vez compré, la última vez que compré, me hice todo, todo, todo. Pero claro, hay algo que se me pasó porque no... Cuando voy a llamar a la empresa de internet, viene la empresa, no, 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 El dueño se llegó el cablerío de la banda ancha, del wifi, se llevó los metros que están adentro de la... O sea, y fue haciendo así, 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 y se llevó, no sé, 10 metros de cable de la instalación del wifi. A mí me pasó. Y no compré por dueño directo, compré por inmobiliaria. Un colega. Revisé todo, me revisé la vida porque yo le dije a mi colega, mirá que voy a revisar todo, sí, Gaby, sí, Gaby, no hay problema. Y cuando fui a conectar el wifi, le digo, sí, ya había wifi porque el hombre me dijo, acá tenés wifi marca tal, le digo, sí, voy a quedarme con la misma. Así que era solo cambiar la cuenta de donde yo vivía antes al departamento que yo compraba. Se habían llevado los cables. Entonces, hay gente muy buena, por suerte, muy buena, pero hay gente muy mala, de maldad absurda, realmente de maldad absurda. Entonces, digo, yo sé que comprar y vender es una cuestión de dinero, de ahorrarse los honorarios a la inmobiliaria, pero si todo esto a ustedes les pasa, ¿por qué? ¿Dónde van a ir a reclamar? No tienen un colegio. Tienen que hacerle juicio al dueño. Es un juicio. Si la propiedad, hay una persona que está fallecida y el dueño no hizo la asociación, supongamos que la propiedad está a nombre de un matrimonio y uno de los cónyuges falleció, entonces ustedes dicen, el escribano va a decir, mirá que acá hay alguien fallecido, pero no está iniciada la asociación. Entonces ustedes llaman o llaman al escribano, al dueño y le dice, hay que hacer la asociación. Sí, sí, mi abogado lo está haciendo. No, no, me dijo que ya en unos días sale. Me pasó millones de veces, millones de veces. Esta era una abogada también, la que compraba. Entraba todo el tiempo a la página judicial de la justicia. para ver el número de, cómo estaba el expediente de la asociación. Estaba parada. Estaba parada. Se habían presentado los papeles nada más de que la señora había fallecido. no estaba la asociación. Cinco años, cinco años, juicios, mediaciones, contrajuicios, perdió todo, todo y dijo, basta, me voy, basta. perdió todo, todo. Y el tipo se quedó con la propiedad, se quedó con la reserva, porque nunca hizo la asociación de la mujer que había fallecido. El pacto comisorio en la reserva tiene fecha, tiene tiempos. Cuando ustedes reservaron y él les dio la fotocopia de la escritura, tiene que llevarle a la escribana de ustedes la escritura original. Y a veces no se la llevan, o a veces no las tienen porque las perdieron. Solo tenían la fotocopia. Solo tenían la fotocopia. No tienen la original porque las perdieron, porque no saben dónde está. Entonces, sacar un segundo testimonio tarda 90 días y ustedes tiempo que están perdiendo. O sea, la propiedad no estaba lista para vender porque faltaba el título original. Por eso digo, siempre, mi idea es que ustedes son libres de hacer lo que quieran, por supuesto, ahorrarse los honorarios de una inmobiliaria para la compra y venta. Yo lo entiendo, lo justifico, no la de los alquileres, no la de alquilar a un inquilino porque no, porque hoy no tienen justificación alguna, porque no pagan honorarios, así que no alquilen a un dueño alquila porque es comprarse un problema, pero se lo firmo ahora, ahora se lo firmo. ustedes alquilan a un dueño y alquila y es comprarse un problema y no hay a quién reclamarle, pero comprar a un dueño vende, la justificación sería que se ahorra el dueño los honorarios y el comprador los honorarios a la inmobiliaria. pero vuelvo a lo mismo, cualquier, o sea, desde que uno va a ver la propiedad y la reserva hasta que se escritura y tienen la posesión, pasan muchas cosas, hay muchos pasos, yo después en otro video voy a explicar bien los pasos y pueden pasar un montón de cosas. Una vez un muchacho me comentó que compró un dueño directo y iba todo perfecto, todo perfecto, todo perfecto, todo perfecto y pusieron que lo iba a pagar con un 30% al boleto en 20 días y a los 90 días la escritura traslativa de dominio y toma de posesión. En ese transcurso el matrimonio que vendía se divorció. No les quiero explicar, no les quiero explicar porque hay, tuvieron que parar todo porque tienen que hacer el juicio de divorcio, tienen que hacer el juicio de divorcio, hacer la separación de bienes, esa casa si era un bien conyugal se la dividen en dos, si era un bien propio se le va a quedar uno de ellos, o sea, eso es un tema aparte, pero la venta no se puede hacer, la venta cuando empieza el juicio de divorcio se suspende porque hay que esperar que se divorcien y que cada uno vuelva a tener el patrimonio que les corresponde y que se dividan los bienes, entonces esas cosas ustedes solitos que no entienden que a lo mejor son médicos, son, no sé, a lo mejor son profesionales, son, no sé, médicos, psicólogos, arquitectos, o que fueron a la facultad, pero no saben de estas cosas, le estoy diciendo, a mí me pasó dos veces que me contó dos veces a dos abogadas, ellas cancheras creyendo que estaban comprando bien y a ellas mismas las engañaron, o sea, a veces hasta un mismo profesional, me pasó a mí, que me robaron los cables del wifi, entonces ustedes que a lo mejor van a comprar su propio techo y tienen esos pesitos y por eso van a comprar al dueño directo para ahorrarse los honorarios, se están comprando un problema, ahora, si ustedes están comprando a una inmobiliaria, muy fácil, muy fácil, van a Cusicva y dicen, Gabriela Varela me estafó, muestran las pruebas de que yo no les devolví la reserva, de que yo les estoy vendiendo algo que es imposible de vender porque está en juicio en el medio, porque está embargado, porque tiene un gravamen, porque tiene una hipoteca, el dueño no quiere levantar la hipoteca, por mil razones yo los estafé, o era una propiedad que ya estaba vendida, que se había vendido a otro y se encontraron los dos compradores comprando la misma propiedad que también pasa, entonces van al colegio, el colegio me multa y según mi según mi estafa el colegio va a decir si multarme económicamente o me saca la matrícula, me saca la matrícula directamente si es una estafa y yo pierdo la matrícula se entiende y automáticamente tienen el respaldo de los abogados del colegio, ustedes no tienen que pagar nada, no tienen que pagar nada porque el colegio los va a defender y a mí me sacan la matrícula o según como digo, según cual sea mi falla, mi falta, me multan a lo mejor, las multas son de 200 o 300 mil pesos si un matriculado hace una estafa o un engaño, por eso por favor, acá no voy a pedir no le compren a un dueño directo porque yo entiendo que ahorrarse los honorarios es un dinero pero tomen esas precauciones tomen la precaución de que cuando estén entregando una reserva pedirle la fotocopia y que les muestre la escritura original que en la reserva pongan el inventario de las cosas que deja chequeen todo chequeen que ande todo los aires acondicionados prendanlo no abran las ventanas abran las canillas abran prendan el calefón la cocina y vayan a ver la propiedad dos horas antes de la escritura si la escritura es a las 11 de la mañana vayan a las 9 de la mañana a chequear que esté todo que esté todo diselible de ocupantes intrusos inquilinos que no haya nadie que la propiedad esté vacía y en el momento de la escritura y posesión ustedes entregan el dinero y ellos le dan la llave y ustedes van y entran a su propiedad así tiene que ser no tiene que haber otra cosa en el medio no tiene que haber otra cosa en el medio porque realmente si hay solamente defensa del consumidor y es un abogado y entonces lo que ustedes se ahorraron en pagarnos los honorarios a nosotros lo van a tener que pagar con un abogado para que los defienda creo que nada más cualquier cosa me lo hacen notar acá abajo si me falta alguna pregunta o algo pero bueno la intención es que siempre sepan que trabajar con un matriculado es una seguridad es un respaldo para ustedes tienen un respaldo tienen alguien que los defienda a ustedes ante la ignorancia de comprar o alquilar una propiedad porque todos somos ignorantes en algo todos todos yo no sé clavar un clavo y llamo a alguien para que me clave clavos o sea yo en lo que no sé no hablo entonces la mayoría de la gente no sabe mejor comprar o alquilar no les tengan miedo a los dueños no les tengan miedo hagan valer sus derechos de chequear todo que todo funcione y lo que no funciona que esté anotado en la reserva o en el contrato esto no anda esto está roto esto falta hay tres aire acondicionados hay una estufa en el dormitorio y una estufa en el comedor hay dos baldosas rotas que esté todo clarito todo clarito todo clarito y el día de la precisión en el contrato de alquiler que nada se deben entre las partes como lo dije y cuando compren que sepan que su escribano les dé el ok si su escribano no les da el ok no compren y no permitan que el dueño elija el escribano no lo permitan no lo permitan el derecho es del comprador el derecho es del comprador cualquier pregunta me la hacen les mando un beso y gracias 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 Gracias.